El boletín habitual de la Secretaría de Salud de Córdoba reportó 14 nuevos casos de coronavirus en el departamento y tres muertes más relacionadas con la enfermedad. Según las autoridades sanitarias, estos son los municipios con nuevos contagios y decesos. Casos, Montería 13 y Planeta Rica 1. Fallecidos, Montería 2 y Ciénaga de Oro 1. Con estos datos, el número de contagios en Córdoba ascendió a 27.137, de los cuales 24.948 pacientes se recuperaron y 1.721 fallecieron. Por su parte, los casos activos son 468. En el departamento se han realizado 126.738 muestras para la detección del virus. De ese total, 99.601 fueron descartadas. Entretanto, Montería sigue siendo el municipio con más contagios, con un total de 15.397.